Música Nos encontramos aquí en el basural, en la jornada del día lunes, como ustedes podrán observar, bueno, persiste todavía algunos focos y esto ha motivado que una dotación de bomberos esté trabajando acá desde muy temprano, nosotros ahí tipo 7 de la mañana ya se nos notificaba de que estaba ocurriendo esto y nosotros nos llegamos aquí al lugar para tomar imágenes, un poco, bueno, por ahí persiste algunos focos, como dije recién, los bomberos están trabajando, servicios públicos también, para tratar de sofocarlo definitivamente, pero se mantiene en algunos lugares las llamas vivas, ¿no? Así que, desde el lugar, Fernando Viera para ArroyitoCiudad.net Música 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 Música